Uribe propuso reducir la jornada laboral en el congreso en el que yo participé. Yo voté por esa ley, no se preocupen. Y esa ley reduce la jornada laboral para este año en 46 horas semanales. Cuando lo que se está discutiendo en Europa es reducirla a 36 horas y menos. ¿Y qué tal si damos un empujón? ¿Qué pasaría si diéramos un empujón a la ley de Uribe? Que tiene una gradualidad, dos puntos cada año creo. Porque si nosotros nos movemos hacia una jornada laboral de 40 horas, ¿sabe qué pasa? Con el mismo salario que hay más empleo.